¡Paparí! Papá de los ¡Eso es lo que I say! ¡Echas para allá! ¡Tolomano es para allá! ¡Echas para allá! ¡Echas para allá! ¡Echas para allá! ¡Tolomano es para allá! ¡Echas para allá! ¡Tolomano es para allá! ¡Sube las manos para arriba! ¡Tambí la mano! ¡Y a los contados! ¡Bantle! ¡Sube las manos para arriba! ¡Bantle! 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 ¡Vantle! ¡Bantle! ¡Echas para allá! ¡Para allá! ¡Eso es lo que I say! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Adiós.